bienvenidos a un vídeo más en el canal gente de guate entonces amigos ahí podemos ver unas flores pero eso no es el que nos trajo por el vídeo entonces les vamos a enseñar unos jocotes amarillos hoy estamos bajando unos jocotes amarillos para vender entonces quédense hasta el final del vídeo entonces ahí ya están las muchachas ahí con las canastas para agarrar los jocotes aquí estamos nosotros a punto de llenar la canasta digo yo porque aquí esperando que los compañeros pues bajan los jocotes que lo podemos echar porque la mata está muy muy alto entonces nosotros las mujeres no podemos preparar en ese árbol pero aquí estamos ayudando a los compañeros para que ellos pueden echar el jocote en este canasto sí pues entonces amigos ahorita les vamos a enseñar cómo están los jocotes entonces amigos pueden ver aquí están los jocotes amarillos que les estábamos diciendo aquí cerca de la casa lo tenemos entonces amigos ahí está marvin hola amigos yo ahorita estoy empecé a cortar los jocotes amarillos no son corona ya me iba a confundir corona iba a decir que no son aquí están ya son los jocotes amarillos tengo que llenar esta esta cubeta porque si no se nos van a terminar y los pájaros nos van a hacer favor de terminar los jocotes entonces por eso es que nosotros decidimos bajar los jocotes ahí hoy para comer con los compañeros que como vemos ya hay bastante jocote y ahorita nosotros el tiempo que está ahorita se pudre mucho ya muchos están pudriendo se están haciendo feo donde no sólo decidimos bajarlo y también este se vende y agarramos un poco para comer así que quédense al final del vídeo van a ver cuánto si llenamos la cubeta de jocote amigos ahí podemos ver la cubeta de marvin que se ha propuesto a llenarlo entonces vamos a ver si en verdad lo va a lograr los amigos ahí pueden ver ustedes ahí están los jocotes amarillos se ven calidad entonces yo también aquí estoy subido en el árbol entonces amigos ahí pueden ver también ustedes un poco de la imagen que tenemos nosotros en este día entonces ahí pueden ver los los demás jocotes entonces como les decía yo aquí arriba de la mata estoy también entonces por ahí está carlos vamos a ver vamos a buscar a carlos si se subió o no vamos a ver entonces acá vale hasta carlos ahí amigos pues aquí con un poquito de miedo porque está algo alto y aquí como como el chapín que el primer jocote que baja es el que va a la boca así que ya estoy saboreando mi jocotillo y vamos a bajar todo el jocote que se ve aquí porque porque también lo vamos a vender porque ya va llegando la fecha en que se vende a mejor precio el jocote entonces aquí vamos a estar tratando de bajar la mayor cantidad de jocote que podemos porque como hay bastante verdad entonces aquí vamos a ver cómo hacer para alcanzar todos los jocotes ahí las patojas nos van a estar ayudando al rato también para para bajar los que están más lejos entonces aquí acompáñenos ustedes porque ya como vieron los jocotes amarillos son bien deliciosos estos jocotes son los que que aquí se les que se les hacen vamos a ver en dulce entonces es tradicional para el día de los santos ese es el día que lo comemos en dulce ahora días anteriores pues lo comemos sólo así así como está aquí que están bien deliciosos entonces ahí van a ver qué tanto vamos a bajar nosotros o si sólo vamos a bajar unos 10 o 15 porque se ve que hay bastante pero están hasta la punta ya ves no los alcanzamos también si pues entonces como ven amigos hay unos que están hasta la punta ahí las muchachas nos van a ayudar enseguida aquí los compañeros van a bajarlo con una caña y ellos lo van a agarrar ahí con una manta entonces ustedes quédense en el vídeo que van a ver también qué tanto de jocote bajamos capoteamos los jocotes como decimos para que no se caigan en el suelo porque se machucan entonces no creemos así también entonces amigos aquí pueden ver que hay unas ramas sólo verdes eso no tiene jocotes pueden observar por allá por acá también entonces vamos a ver ahorita cómo va marvin si si ya va algo de su cubeta o todavía le falta vamos a ver vamos a ver entonces amigos ahí pueden ver que marvin a dios marvin hasta ahorita empezó y no puedo traer mi cubeta yo estoy hasta la punta de una rama de jocote entonces amigos ahí podemos ver a marvin un poquito de cuidado y marvin porque se ve algo peligroso si porque estos jocotes son muy se quebran muy suave entonces depende del peso de uno también entonces así como yo ya se verá quebrar el palo no me aguanta entonces amigos aquí entonces amigos aquí lo podemos observar que marvin allí tiene los jocotes con este puño lo voy a llenar la cubeta entonces amigos allí allí pueden ver los jocotes que se ve calidad entonces ahorita vamos a ir con las patojas ahí les vamos a enseñar cómo se va como capotean los jocotes ellas compañeras ya listos para recibir los jocotes en la manta entonces amigos yo les invito a allí los que no están suscritos a suscribirse comenten los que les parecen los vídeos y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo de lo que hacemos nosotros entonces ya estás listo ahí para recibir los jocotes yo aquí estoy recibiendo jocotes pero estoy esperando a ver si me cae un poco de piso del cielo tal vez se llene un poco aquí tal vez me cae más piso que jocotes entonces amigos allí podemos ver a carlos allí él está bajando con caña ahí está marvin también allí podemos ver que con la caña no son pilas las patojas ya dejaron caer jocotes no los vamos a contratar entonces entonces amigos es como nosotros es que bajamos aquí los jocotes tratamos de recibirlo con esa manta para que no se quiebra porque al momento de nosotros venderlo y si ya están quebradito entonces baja el precio baja el precio del jocote y eso no nos conviene a nosotros entonces lo queremos así bien calidad no machucados así lo podemos vender más caro yo aquí quería treparme en el jocote pero no me dejen porque le voy a va a parar argeñado el pobre jocote si pues como dice cuenta la leyenda que si alguna mujer se estuve en algún árbol frutal entonces se va a argeñar entonces es lo que Zaira no quiere porque si no el próximo año no va a haber jocotes entonces ahí las muchachas no se ponen las pilas miro yo o usted brenda te estás poniendo las pilas y yo si estoy tratando de estrepar aquí los atrapa los jocotes yo si estoy botando todo aquí se brenda entonces amigos ahí están lo que pasa es que Carlos de hecho a mí me está tirando los jocotes yo puedo ver que vas del alambre estoy no va a ser que a mí me va a caer el jocote no es a la manta entonces amigos ahí las compañeras haciendo malabares para que ningún jocote se caiga que en mi jocote va a caer pero en mi ojo ahí va a ver la Zaira un cientos de jocotes que es solo uno es por el jocotazo que le va a caer ahí amigos si ven en el próximo video que tengo inflamado un ojo fue por los jocotes a mí si me pasó Zaira a mí si me pasó cuando a mí me tocaba agarrar los jocotes me caían los verdes en la cabeza pero tu cabeza no se ve cuando está de chinchón entonces amigos por acá tenemos también una mata de limones ahí tenemos un poco de flores también aquí a la par de la casa porque como les decía que a la par de la casa está el jocote entonces ahí las muchachas van a sacar los jocotes ya sacaron los jocotes no digo puede que las muchachas son pilas ahí ya tienen bastante ya recogieron bastante en la manta para poderlo vender entonces ahí pueden ver amigos ahí se ve calidad de los jocotes ya están bien amarillos ahí están como decimos unos ya con unos puntitos cafecitos son los más sabrosos yo creo que le tenemos que cobrar ese jocote a Zaira porque ya con eso ya va a ser un ciento menos yo creo que Zaira ya se comió un ciento detrás de cámara sí pero no lo vimos entonces pero sí lo vamos a cobrar voy a poner para ajustar un podrido ahí para que no me cobren tanto más bien dicho Zaira va a poner ahí uno pero que esté picoteada por los pájaros ya que ellos también necesitan alimento entonces Zaira va a poner uno de esos solo que lo va a poner en brocada para que no se mire el hoyo que tenga el jocote Brenda si dime ahora atrás la Zaira está el chanacol que están comiendo los jocotes amarillos la vez pasada trae el teo las coronas el chanacol ya te he dicho el Mario le está medio comiendo todo lo está tirando para abajo entonces amigos ahí podemos ver a los compañeros ahí están arriba de la mata de jocotes porque esta mata que tenemos aquí en la casa si es grande entonces se pueden subir dos o tres personas arriba pero no se puede ir mucho uno en las puntas porque igual es bastante peligroso por ahí los muchachos ahí con mucho cuidado están arriba si no se van a caer ya saquen los jocotes y no se quiebran entonces amigos así es como las muchachas sacan los jocotes allí solo tiraditos solo tiraditos sólo tiraditos un quintal es lo que estamos recogiendo acá nosotros estamos aquí recibiendo a los suaves en peligro Nos va a poner más con seguridad esto por si Carlos se viene para abajo Entonces quería uno más grueso porque si no igual no va a aguantar No porque aquí sería la fuerza que la tela está macísima Que la boca se te haga chicharrón dicen por ahí Entonces ahí está Carlos ya lo asustaron a Carlos por eso está bien agarrado ahí mejor Pero si cae aquí y no aguanta este mantel del suelo no va a pasar Carlos Ahí nomás queda Si cae aquí los recibo yo Ahí nomás queda Más que todo va a quedar sentado en la canada de jocotes Bueno amigos es como nosotros aquí recogimos los sabrosos jocotes Entonces Marvin también ahí tiene una cubeta de jocotes Entonces enseguida les vamos a enseñar Entonces amigos los compañeros ya se bajaron Ya se bajaron ya ahí podemos ver Ahí están los jocotes amarillos que logramos bajar Porque aún hay más pero solo eso nos pidieron para vender Entonces no lo vamos a bajar todo porque se acabó Entonces amigos si llegaron al final del video les agradecemos bastante Y esperen el siguiente Nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!